Yo siempre he escuchado a Pacific Green como el título de una porno. Ay, bendito. Está fuera de control hoy. Y este que se llama The Black, peor todavía. Por eso te lo iba a decir, como que Pacific Green The Black. Y entonces, mi mente, esto no es un chiste que me inventé ahora. Yo siempre he pensado esto desde que vi Pacific Green y yo decía, guau, guau. ¿Y ahora cómo está que se llama The Black? Mi mente, mi imaginación, mi imaginación. No pueden contigo, Pacific Green The Black on WhatsApp. Javi, pronto en cine. Pero la tienes que ver en IMAX porque es muy grande. Ángel, ¿los vas a censurar? No, no pueden. No estamos diciendo nada. ¡No vayan! Los vas a cancelar, Ángel, los vas a cancelar. ¿Abra una parodia? No. Ay, perdón, perdón. No vamos a hablar de eso. Vamos a... Ok, Ángel, continúa. ¿Por qué no hemos visto una película, un crossover entre Pacific Green y Godzilla? No lo entiendo. Porque los derechos en Estados Unidos los tiene Legendary. Sería bien interesante ver a Mecca versus Kaiju. Y Godzilla versus Kong, que va a salir en marzo 30. Viene por ahí. Pero, hermano, esto me pompea. Esto me pompea tanto que quizás vea las películas de Godzilla de Netflix que no las he visto. A mí me encanta Shin Godzilla. Por cierto. Esto me gusta. Compro, compro, compro Pacific Green The Black on WhatsApp. ¿ kayo? No.